Cada año el Colegio Don Bosco organiza la Feria del Libro. Este 2020 será la versión número 12 del certamen que cada vez atrae a más seguidores. Debido a la emergencia sanitaria y evitando que se generen más contagios de COVID-19, el encuentro literario se realizará de manera virtual del 1 al 4 de octubre. Tendremos talleres, talleres lúdicos. Hay algo novedoso en los talleres y es que hay mucho niño tallerista. Entonces estamos invitando también a muchos niños que se vinculen y que aprendan cosas de otros niños. Entonces talleres de diferentes temáticas tendremos conferencistas tanto locales como de índole nacional. En el tema local, por ejemplo, es importante resaltar que vamos a tener la temática de los 450 años de Ocaña. Habrá conversatorios, talleres, conferencias con personalidades del orden local y nacional y por supuesto actividades artísticas. Será toda una programación variada y atractiva para todo tipo de gustos y público. Invitamos a todos que estén muy conectados. La plataforma principal va a ser la página web www.feriadellibroocana.org. Y a partir de ahí nos podemos enlazar con otras páginas y con las redes sociales de la misma página y de la misma feria donde estaremos comunicando toda la información. Ya podemos entrar a la página y ver alguna información. Estamos subiendo día a día. Cada vez que confirmamos un conferencista o confirmamos algún tallerista pues estamos comunicándoles a través de la página. La invitación a toda la comunidad es estar muy pendientes de las plataformas digitales pues la Feria del Libro se aproxima y viene cargada con muchas sorpresas para toda la comunidad. Es la versión número 12 de nuestra Feria del Libro de Ocaña. Entonces los invitamos para que del 1 al 4 de octubre estén muy conectados a la página, repito, www.feriadellibroocana.org y ahí nos podemos conectar a los diferentes enlaces y links donde se van a proyectar todas las conferencias, talleres, actividades artísticas, en fin, invitados muy especiales. El fomento de la lectura será el objetivo principal de la Feria que podrá ser apreciada por plataformas digitales desde cualquier lugar del territorio nacional.